Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku LZ, estamos a 12 de junio del 2016 Esto quiere decir que hoy se está celebrando o se ha celebrado ya la conferencia de EA, de Electronic Arts Han presentado una novedad muy importante sobre FIFA 2017 Y os lo voy a dejar a continuación, un trailer sobre un modo carrera nuevo Increíble, increíble lo que está intentando hacer FIFA este año Cambiando el motor del Ignite al Frostbite, vamos a ver que tal se maneja con este nuevo motor Recordemos que es el motor que usa Battlefield desde hace mucho tiempo El Ignite era el nuevo también que usaba en las nuevas consolas que hace 3-4 años, lo hicieron nuevo Y ahora han cambiado al de Battlefield, vamos a ver que tal funciona Vamos a dejarlos con el vídeo de modo carrera, este modo que me ha intrigado tanto Me ha puesto los pelos de punta, ¿vale? Espero que lo disfrutéis tanto como yo y sin más dilación, aquí os lo dejo Un saludo y hasta la próxima Hemos escuchado mucho sobre el talento de este joven joven, Alex Hunter He had a wide choice of clubs to sign for, today his journey begins as he makes his Premier League debut I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years I never expected anything like this Yes, a goal for Alex Hunter on his debut You're in the big league now, you have to raise your game You need representation, you call me Wow, check this place out Just don't get too carried away You can disappear just like that Life doesn't always give you what you want does it I'm ready You'll get your opportunity, Hunter Just get me out of there All we might as well pack this season in now What was he thinking? I want to stay and fight for my place I won't let you down Alex Hunter, an outstanding goal Welcome to the Premier League This young man has everything We're going to make history Incredible, Hunter My name is Alex Hunter You don't know me But believe me, you soon will